Música y las que están adheridas oficialmente al equipo de compañeros de la Corte es el momento de la presentación de esta transmisión lo que se iniciaba con mucha, con mucha con mucha música con los dos ejercicios de reglamento con sus conceptos de reglamento y su concepto de agrupación como en Bojama para que los grupos de cuatro se encuentran así de costado cruzan el centro del pueblo y se dirigen a tablas para reorganizarse en grupos de dos actuales en minas y así preparar su siguiente ejercicio los hombres son las capas los colores de los caballos así que está presentando un cruce que le llaman el pinto y es que se iniciaron con repinto aquí utilizan el color de pinto y a preparar su siguiente ejercicio venga que después de la tradición y el bolo se produce elegante fascinante ya están comunicándose observándose a la distancia para encontrarse y preparar la coladera ese es el ejercicio elegante de la actualidad y van a costar a la distancia y juntándose los otros así pasa observa y con la mano y a un poco de la paz y siento venga ánimo venga a precio la hermosa escabucera con el cuerpo sin igual venga poniendo y por favor eso es el ejercicio elegante y ahora es el ejercicio elegante en el final con el un final y ahora con el final que nos ha encontrado en el final y con el final y el sentido más que las ocho integrantes ahora los dos grupos que están preparando cruce, por supuesto, van cruzando ahí en el gol y este es un estampo maravilloso de mujer mario, de la luz venga, cruce y se escucha la patraca y se desprende dos y van a cruzar van a hacer ahí un cruce diagonal y además las mujeres que han pasado que son bien preparadas para este gran campeonato zapato, chapo y largo el tema final del 2019 y el 25º de edición del campeonato y vamos a empezar para que ahí no hayan vengan bien latinos los ejemplos y vamos a empezar y vamos a empezar y vamos a empezar y vamos a empezar listos para entrar y para reacobarse con ese mismo movimiento y ahí está la caminata pero en un momento oportuno van a cerrar los primeros meses tres años se ve mixto hace cuatro ahora son pues dos van a girar entre sí y cuatro por los costados sola así lo hacen 20�로 lo hacen 50 20 1 2 2 2 3 2 2 O 2 3 2 3 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!